No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. ¿Por qué siempre estarán en mí? Esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y por nada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. No preciso ni decir todo eso que te digo.